Los lejanos años 70, Giuseppe Lanza del Basto, último discípulo de Gandhi, había organizado un campamento para hablar de la no violencia en un bosque cercano a Vique. Nos explicó que en su juventud era ateo y estaba realizando una tesis doctoral de filosofía sobre el concepto de absoluto. Él defendía que todas las cosas son relativas, se relacionan entre sí, y que el único absoluto que existe es la propia relación que une, relaciona, unas cosas con otras como una balanza relaciona los dos platos con sus dos brazos. Pues bien, un compañero le propuso que consultase la obra de santo Tomás, sugiriendo que encontraría material para su tesis. Bastante reacio por su ateísmo, fue a consultar un libro del gran teólogo y la primera frase que leyó decía Aquello le creó una crisis profunda, una búsqueda que le llevó hasta la India buscando un maestro de espiritualidad y llegando hasta Gandhi. Este se extrañó de que alguien viniese desde Roma buscando espiritualidad hasta la India y el propio Gandhi le apadrinó en su retorno a la fe católica de sus mayores.